Nosotros, tras un mes en la ciudad de Lima, cumpliendo también lo que nos había encomendado la población, que era poder representar y paralizar, manifestarnos en la ciudad capital, hemos retornado e inmediatamente nos hemos puesto también a disposición de nuestra población. Lo cierto es que sí, pues el día de hoy hemos tenido también esta denuncia grave de parte de los vecinos, la paralización de este hospital tan importante que sería de salud en Alto Puno, y esto nos llama a la reflexión. ¿Cómo es que nuestra autoridad regional, nuestra autoridad municipal, estaría empezando a trabajar, estaría designando sus funcionarios? Y es que han pasado desapercibidos justamente por estas paralizaciones que hemos tenido a lo largo de la región, desde el mes de diciembre, retomando en enero, y nosotros precisamente los dirigentes retornando, pues finalmente la semana pasada. Por lo tanto, el día de hoy ya hemos presentado un documento dirigido a la Municipalidad Provincial de Puno, donde solicitamos una audiencia al señor alcalde, el licenciado Javier Ponce, para poder abordar primero la diferente problemática que arrastra nuestra ciudad de Puno. Nosotros entendemos que la gestión pasada del señor Martín Ticona habría dejado pues una serie de obras y proyectos que deberían ser atendidos. Son 45 proyectos, perdón, que también estarían incluidos algunos sectores, urbanizaciones populares que merecen ser atendidos. 29 expedientos técnicos que estarían listas para su financiamiento. Por lo tanto, se debería de dar una priorización acorde de lo que necesita Puno. Nosotros lo hemos escuchado, es referir de que va a impulsar un teleférico en la ciudad de Puno, lo cual nos parece importante, pues necesitamos obras de envergadura, pero también tenemos que escuchar a esa población que carece de servicios básicos. El 17% de nuestra población no tiene agua potable y precisamente en esta zona de Alto Puno sale pues restringidamente menos de una hora. Por lo tanto, lo que nosotros le exhortamos al alcalde que pueda saber sintonizar con la problemática, que pueda saber priorizar y más aún, todavía no se tiene una fecha programada para el presupuesto participativo, nosotros queremos conocer cuál va a ser la lista oficial de esos proyectos de aquellos vecinos sectores quienes habrían estado haciendo la gestión durante muchos años. Por lo tanto, es importante abordar también cómo es que estos ya estarían ejecutando el presupuesto. Queremos conocer también quiénes son sus gerentes de línea, subgerentes, jefes, que ascenderían en la Municipalidad Provincial de Puno 49. Yo creo que estos deberían ser intachables y más aún, esperemos que no sean pues aquellos que ya han pisado gestiones pasadas y que no hayan trabajado por el bien de Puno. Por lo tanto, estos y otros temas se tendrían que abordar en una reunión ampliada con todos los presidentes de barrios, urbanizaciones populares y creo yo que nosotros no podemos desentendernos de esta situación. Y quiero aclarar, disculpe,